Yo he jugado cuando chico, he sido entrenador durante muchos años en las bases, también del primer equipo y ahora por temas laborales no puedo entrenar y lo que hago es ayudar y colaborar en la directiva. Somos un grupo de trabajo y alguno tiene que ser presidente y al final, como yo soy el que más tiempo lleva en el club, desde que se inició casi, hace 24 años, decidieron que yo fuera el que diera la cara. 25 años, Fernando que fue el fundador, que sigue todavía y ha sido hasta ahora presidente del club, sigue trabajando en el club, empezó en una pista que había ahí en la calle Tejares de Alvero con un grupo de chavales y hasta hoy trabajando siempre con chavales del barrio y con chavales por el fútbol sala sobre todo. La mayoría de los jugadores, un porcentaje bastante alto de las primeras plantillas, lo que es el filial juvenil y primer equipo, son jugadores de Triana y el club está identificado con el barrio 100%. Todas las personas que estamos dentro del club creemos que esto no es solo competir, el deporte transmite unos valores que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe y nosotros lo que queremos fomentar son esos valores. Así que es verdad que la competición es una parte bonita del deporte, pero que separar todos los valores que el deporte da de la competición es un error. Entonces para nosotros es muy importante todo el tema, la escuela que has comentado, para los niños hiperactivos, colaboramos con la cadena SER y con el Ateneo de Sevilla, organizamos el Trofeo Buena Gente en Navidad, hacemos varias cosas, Clini con Benancio López, seleccionador hace poco, con Roberto Chico, que es un profesional de aquí del barrio que juega en primera división y nuestra idea es fomentar el deporte en todos los aspectos, por eso hacemos más cosas, no solamente nos dedicamos a ir a los partidos y entrenar. Nuestro objetivo es afianzarnos en la categoría, crecer, aprender y como te he dicho, mantenernos en la categoría y sobre todo crecer, crecer en todos los aspectos, tanto en la estructura del club como crecer deportivamente y crecer en lo que es la formación que se le da a los chavales. La plantilla está mezclada, son gente que tiene experiencia, que lleva años jugando a fútbol sala, incluso que ha jugado algunos de ellos en categorías superiores y es una mezcla de gente nueva que ha entrado este año y gente que viene jugando incluso con nosotros desde segunda provincial, porque nosotros hace dos años estábamos en, hace cinco años, perdona, estábamos en segunda provincial y hemos ido subiendo hasta que ahora estamos en segunda B. Víctor es renueva, o sea, ficha este año por nosotros, es su tercera etapa dentro del club, él empezó entrenando en las bases hace 14, 15 años, y después tuvo otra etapa también en segunda B con nosotros y nada, habíamos pensado que teníamos que fichar a un entrenador que tuviera la experiencia y la capacidad para llevar a un equipo en segunda B y creíamos que Víctor era la persona ideal para afrontar este nuevo proyecto. Tenemos equipos desde la categoría pre-Benjamín, cubriendo todas las categorías, en algunas categorías juegan en municipales y en federados y en otras solamente se juegan en federados. En lo que son las categorías de competición que llamamos nosotros, que son las juveniles y senior, solo se compiten en federados y en las más chicas normalmente se compaginan las dos competiciones, tanto las del IMD como la competición federada. Nosotros contamos con un presupuesto escaso comparado con otros clubes de Andalucía e incluso de Sevilla y la verdad que con mucha imaginación y aportando mucho trabajo de la gente que lo hace altruistamente. Los jugadores, por ejemplo, no cobran nada, ya te digo que podemos ser, no sé si seremos el presupuesto más bajo de la categoría, pero si no somos el más bajo, somos el segundo más bajo, el tercero. El club principal patrocinador es Mundo Seguro, que este es el tercer año que está con nosotros. Es una empresa que está vinculada al barrio, apuesta por el deporte, apuesta por el fútbol sala, que es muy importante para nosotros y aparte contamos con otros patrocinadores menores, que son negocios del barrio, negocios que son de fuera del barrio. Pues que vengan al paraguas, que el fútbol sala es un deporte muy bonito, muy intenso, se hace un espectáculo increíble y encima si vienen aquí a Triana, a nuestro barrio, a ver a nuestro equipo, podrán disfrutar de todas las bondades que todo el mundo conoce. Gracias.